Bueno, pues son las 18 horas y 15 minutos de la tarde, tercera y última hora de programa, de este primer programa del recién estrenado 2014, lo decíamos a las 4, y debo decirles que poco han cambiado las cosas con el nuevo año en nuestra concepción de lo que en este programa entendemos que es importante. ¿Por qué? Pues porque en el pasacalles seguimos pensando que la educación es la mejor inversión y el mejor legado que podemos dejar a nuestras generaciones futuras, y seguimos pensando que la música es uno de los soportes más adecuados para conseguirlo. Decir esto un martes a estas horas es hablar de Musicarte, claro, el espacio en el que cada semana pues ponemos de manifiesto esto que les acabo de contar, un espacio en el que existe una pieza fundamental sin la que sería imposible poder llevar a cabo este propósito, que no es otro, esa pieza no es otra, que el músico y pedagogo Antonio, de nombre, Domingo, de apellido. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Decién iniciado el proceso natural de trabajo semanal? Sí, claro, claro, ya todo vuelve a la normalidad, ¿no? Sí, sí, podemos decir que estas navidades han sido normales, porque ha habido de todo también. Ah, ¿no han sido normales? Sí, ha habido algo de movimiento más del que le he esperado, pero bueno, apetecible y apetecido. Vale, pues nada, yo me alegro. ¿Qué tal se han portado los reyes? Los reyes se han portado muy bien, he sido un chico muy bueno, sí. ¡Tengo un cacharrín nuevo! ¡Un cacharrín nuevo! Sí, tengo un cacharrín de los que le gusta al maestro Cupsi. Y bueno, pues espero que sirva como herramienta de trabajo diario, porque me consta que sí que lo utilizo y que se ha convertido en casi casi un apósito de mi persona. Te voy a decir una cosa, tu cacharrín, o sea, tu iPad este, no le gusta solo a Robben, nos gusta a muchos, ¿eh? A muchos. De hecho, en estos últimos días he sido capaz de ver cómo se trabaja, cómo se es capaz de trabajar con este cacharro. Y la verdad es que un consejo me daba Antonio Domingo, me decía, oye, en cuanto puedas, y es verdad, es verdad que me lo pongo como propósito para este 2014, así que como ya esperan a los reyes al 2015 va a ser un poco, yo voy a empezar a ahorrar para ver si me puedo hacer con uno de estos, porque es verdad que facilita y muchísimo trabajo y además te da muchísimas posibilidades. Como una profesional de la comunicación deberías tener una herramienta, si no como esta, quiero decir, hay, existen muchísimos modelos en el mercado, diferentes prototipos. No te preocupes, porque en cuanto tenga claro que tal, te llamaré y te diré, Antonio, de todo esto que hay, ¿cuál me recomiendas? Ok, pues además ya viste durante estos días de trabajo que facilita mucho realmente las nuevas tecnologías. Es cierto que me he comentado una compañera ayer mismo, que te quita un poco de tiempo al principio hasta que aprendes el manejo, pero luego facilita muchísimo el trabajo. Pero es como aprender a conducir, todo el mundo lo tiene asumido, que tiene que invertir una parte de su vida en aprender lo que son los teóricos y en aprender lo que son los prácticos para sacarlo. Y después tu vida cambia, evidentemente, la movilidad no es la misma. Pues esto es muy, muy parecido. Perfecto. Bueno, nos decía Pili Sánchez Simón, felicitar a Antonio Domingo por ser hoy su Mágico Día y que desde aquí, desde Villacañas, se le quiere y se le admira. Besos a todos. Esto de Mágico Día, ¿qué es? Pues que hoy hay música arte. ¡Ah! ¡Por esto es! No, pero no me cuadra, porque entonces serían... No, porque entonces cada martes sería un Mágico Día. Es lo. Ya, pero ¿por qué nos lo pone precisamente hoy? Porque hoy ha perdido el sentido del ridículo, la vergüenza y se ha atrevido a escribirlo públicamente. Ah, ya. ¿No será porque hoy es tu cumpleaños? Quizás. Es un elemento... Anda, calla, 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 calla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Robén, Javier y David! ¡Madre mía! Yo creo que además David sabía que algo había y se ha pasado por aquí toda la tarde. Bueno, ayer lo dijo, que no tengo nada que hacer, que mañana yo estoy por aquí toda la tarde. Pues nada, nosotros encantados. Bienvenido. Bueno, pues sabes que todos los pasacalles del año nosotros terminamos con una canción de carretera. Pues hoy te dejo que elijas la que tú prefieras, una de tus favoritas. ¿Canción de carretera? Sí, claro, para terminar. Pues este es nuestro regalo de cumpleaños. Vale. Pues que nos ayudes a cerrar, pero vete diciéndolo en cuanto se te ocurra. Ya lo tengo. Porque básicamente hay que buscarla. Ya lo tengo. Sí, pues venga, vete diciéndolo porque Javi te lo agradecerá. Vale, pero no te lo voy a decir a ti. Ah, vale. En alguna desconexión de audio podemos decírselo al maestro productor que para eso está en oficina. Ah, vale, vale. Mira, mientras lo sepa Javier Orihuel, que es el que la tiene que buscar y el que la tiene que lanzar, encantado de la vida. Ok. Perfecto. Bueno, han pasado muchas cosas, efectivamente. Hoy vamos a hablar de algo que titula Antonio Domingo como desarrollo musical sin desarrollo musical. No he dicho desarrollo musical coma sí desarrollo musical, no. He dicho desarrollo musical sin desarrollo musical. ¿Esto cómo se come? Sí, es desarrollo compositivo sin desarrollar compositivamente nada. Ya hemos hablado de ello en alguna de las ocasiones. Entonces, concretamente, de hecho, retomamos un audio que ya hemos puesto en un programa anterior porque me serían estos momentos que digo ¡Uy! Ya tengo un programa nuevo que se me ocurre a través de esto. Que esto pasa muy a menudo, señoras y señores. Sí, porque me pareció tan bonito y que podía quedar tan claro para nuestros oyentes que había que ahondar en el conocimiento. En este caso vamos a hablar siempre de música desarrollada, que es aquella que en principio me gusta más porque es la que tiene más laboriosidad a la hora de realizar. No solo es una melodía. Hemos hablado de desarrollo musical a través del canon, hemos hablado de desarrollo musical a través de la variación, ¿te acuerdas? Era lo mismo, pero cambiando un poquito. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otro desarrollo musical en el que no hay desarrollo musical. ¿Cómo es posible? Muy sencillo. Una melodía A más una melodía B que se fusionan. Primero escuchas una, después escuchas la otra y después el compositor las fusionan. Realmente no ha habido desarrollo. Es simplemente que se superponen las dos melodías. ¿Dónde está el trabajo? Previamente. El compositor ha tenido que componer las dos melodías pensando que tenían que funcionar juntas. Como quien hace un canon tiene que pensar que las melodías se van a superponer y tienen que funcionar bien. No vale cualquier melodía para hacer un canon. Pues esto es lo mismo que propongo hoy. Desarrollo compositivo sin desarrollo compositivo. ¿Recuerdas el programa de los cuadros de Mussorgsky, dedicado a Fernando Argenta? Bien, pues había uno de los cuadros, en concreto el cuadro de los dos judíos, el señor Samuel Goldenberg y el señor Schmuel, que uno era un señor de años, tranquilo, tocado por las cuerdas. Y el otro judío, el señor Schmuel, estaba representado por una trompeta en plan planchina, que decía yo que parecía que siempre estaba enfadado y regañando. Bueno, primero escuchamos uno, después escuchamos el otro y finalmente se unen los dos. No hay desarrollo, pero sí hay desarrollo. Ah, amigo, amigo. ¿Está preparado ese audio? Yo creo que sí. Pues espera, 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 porque antes nos van a perdonar nuestros oyentes, porque a mí tengo que contar tantas cosas y tenemos que contar tantas cosas que, en fin, que voy a veces de forma desordenada. Pero vamos a empezar por el principio. Después recuperamos a estos dos señores, a Goldenberg y, ¿perdón? Schmuel. Schmuel. Pues esto que bien le sale a él y que mal me sale. Bueno, mejor que no me escuche la maestra Judith Borràs, que seguramente es su alemán, o el maestro Montero, me dirían que ese alemán es un poco de cuenca o de tembleque. Bueno, tenemos que empezar por el principio y desde que nos despedimos del año, de nuestros oyentes, han pasado muchas cosas, como aquella intervención en directo tuya, en la que, bueno, pues te prestabas para ayudar a los hermanos Álvaro y Nacho Gómez, ambos afectados por la enfermedad de Taisach, que es una enfermedad rara, y que tenían que estar el próximo 23 de enero en Cambridge para formar parte de un ensayo clínico, ojalá así sea, pero, bueno, pues hablábamos con el padre de estos dos hermanos, con José Luis, y nos hacía un SOS desesperado porque necesitaban, bueno, pues desgraciadamente, una vez más necesitaban dinero para poder acometer ese viaje de ida y, bueno, luego ya, pues dejarlo en manos del destino o de quien fuera, ¿no?, el poder entrar en ese ensayo clínico. Bueno, pues hemos empezado el año muy bien, Antonio, porque nos pusimos manos a la obra, empezamos a montar una gala benéfica en coordinación con la gente del Teatro de Rojas a través del Patronato Municipal, con el Ayuntamiento de Toledo, se han portado fenomenal, todo nos pusieron, la verdad es que nos lo han hecho súper fácil, todo a nuestra disposición, ya tenemos sala, ya tenemos día, Teatro de Rojas, 15 de enero a las 8 de la tarde, próximo miércoles, no se pueden imaginar ustedes la plasta que les vamos a dar hasta el 15 de enero porque hay que conseguir que ese Teatro de Rojas se llene y estos dos hermanos puedan viajar a Cambridge a formar parte de ese ensayo clínico. Hubo rueda de prensa, como Dios manda, ¿Carteles? Sí, carteles, y yo quiero recuperar, pues, algunos momentos de esa rueda de prensa. Vamos a recuperar una intervención de José Luis, del padre de Nacho y Álvaro, y esto es lo que nos contaba. Pues se trata de intentar estar el día 23 de enero en Cambridge y que dentro de esa universidad está el doctor Timothy Cox, que es especialista en este tipo de enfermedades y que coincide con la visita en enero de otro investidor australiano, el doctor Smith, y hemos conseguido que el día 23 de enero los dos estén presentes allí y nos han solicitado la presencia. Bueno, pues ahí estaban las palabras de José Luis en esta rueda de prensa a la que asistieron medios de comunicación, no solo a nivel local, sino también regional, y bueno, pues era un poco el planteamiento que él hacía. José Luis, en esa gala benéfica van a participar Rubén Torres y Antonio Domingo, ambos colaboradores de esta casa y, por supuesto, de este programa, con lo cual yo me siento, vamos, enchida de gozo y súper feliz. Y le preguntaban a Antonio Domingo, ¿qué vas a hacer? Y entonces Antonio Domingo decía, pues es que, uff, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver lo que él contaba. Será trabajar codo con codo con Rubén y es un espectáculo de percusión corporal con música pop lanzada desde un iPad. En el escenario habrá un atril, un iPad y un percusionista. Bueno, pues esto es lo que vas a hacer, ¿no? Básicamente. Justo, es que yo no voy a dar el concierto, sino que el concierto lo va a dar el público del Teatro de Rojas. Todos aquellos que vengan con nosotros a pasar la tarde serán los que realmente hagan el concierto porque el espectáculo con el cuerpo no es un espectáculo que hago yo, sino es un espectáculo que modero yo, ¿se puede decir? ¿Que moderas? Modero. Mira, había escuchado lo de moderar debates, pero ¿moderar espectáculos? Sí, porque realmente ya te digo que yo hago poco. Es realmente el público quien hace el concierto. Es un concierto dentro de un concierto. Qué bonito, qué bonito. Como lo del teatro dentro del teatro. No dejen ustedes que se lo contemos nosotros y que se lo tengan que creer. No, no, no. Vayan al teatro y compruébenlo por sí mismos que desde luego en esa rueda de prensa hubo una mini demostración, mini demo, como se dice ahora. No, no, demostración. Y la verdad es que yo lo que vi, yo es que estaba grabando, pero lo que vi es que, bueno... Es simpático, es simpático. Yo creo que la intención es que ese día, como muy bien dijo además Rubén en otro momento de la entrevista, la intención es que en ese momento todo el mundo olvide todo, todo el mundo disfrute, todo el mundo durante una hora y media sean capaces de sonreír, de pasarlo bien, de disfrutar. Y bueno, mañana Dios dirá. Y si a la vez conseguimos que ese viaje se facilite y por fin estos chavales estén en Cambridge, pues mayor motivo y mayor razón para no dejarlo en tierra de nadie. En tierra de nadie. Pues efectivamente esta es la intención, que ayudar en lo que podamos y que Álvaro y Nacho, bueno, pues vayan, viajen, viajen en ese avión maravilloso que se dibujó en los carteles y que puedan formar parte de ese ensayo clínico. Y esto es como... ¿Tú has oído esto de que pasa en las bodas, de que de una boda sale otra boda? ¿De una boda sale otra boda? ¿No lo has oído nunca? Sí, en las abuelas lo suelen comentar. Sí, bueno, pues aquí de una sorpresa sale otra sorpresa. Me dice aquí el productor del programa. Oye, que tengo aquí por teléfono a alguien que quiere entrar en directo. Pues vamos a ver. Javier Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Fenomenal. La verdad que muy contento y, bueno, pues feliz y ha habido de nuevas experiencias en este 2014. Seguro que son maravillosas, como siempre, porque los que hacemos música siempre tenemos ese optimismo, vamos, innato, ¿no? Ah, que tú eres otro loco de estos que te dedicas a la música, ¿no? Sí, bueno, yo no era loco hasta el año 99 que conocí a este señor que tienes ahí en los estudios. ¿A quién? ¿A David López Rey? No, no, al señor Antonio Domingo. Ah, ah. Sí, entonces resulta que, bueno, pues al final me volví medio majara, como todos los que están a su alrededor. Oye, aquí por alusiones. Yo en esta casa y en este programa se le deja decir a la gente, mientras no se le falte el respeto a nadie, se le deja decir a la gente lo que quiera. Así que yo no es, en fin, pues explícanos. Porque claro que alguien se vuelva... A mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? Algún día lo contaré. Sí. Pero en este momento no. A ver, ¿cómo que es esto de que te vuelves un poco majara? A ver. Sí. De las locuras benditas, ¿no? Que digo yo. Sí, la verdad que sí. La verdad que es uno de los grandes privilegios y placeres que me ha dado la vida conocer a Antonio Domingo y trabajar con él durante 15 años como profesor en la Escuela de Música de Villacañas. Aprender muchísimo, muchísimo con él, seguir aprendiendo. Y además, bueno, pues ver la música desde una perspectiva totalmente diferente a la que se tiene cuando se es un estudiante de conservatorio y, bueno, un instrumentista, etcétera. Entonces, la verdad que sí, bendita locura porque me ha aportado muchísimo trabajar con él y con el equipo de gente que tiene en la Escuela de Villacañas, seguro. Vamos. ¿Recoges el guante, Antonio Domingo? Bueno, bendita locura, ¿no? Cualquiera le dice nada. Muchísimas gracias, Javi. Pero bueno, ya sabes que esto, yo solo sé hacer una cosa, que es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Había un político que decía programa, programa, programa y yo me sale trabajar, 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 no sé, hacer otra cosa. Y, bueno, si en este caso hemos coincidido y te ha interesado el proyecto, pues genial. Me alegro mucho de que esa locura sea compartida en este caso. Me alegro mucho, de verdad. Sabes que siempre me interesan los proyectos, además que siempre los compartimos. Y, bueno, se los estaba escuchando. La verdad es que desde Producciones Atenay, que es la empresa que yo gestiono y desde donde se gestiona Antonio Domingo con el espectáculo del cuerpo, estamos abogando muchísimo y estamos apostando muchísimo también por el tema de la musicoterapia. Vamos a empezar a hacer unos estudios clínicos también en el Hospital Mancha Centro, en Alcazar de San Juan, sobre musicoterapia hospitalaria, para trabajar directamente con los pacientes. Bueno, pues el tema de la musicoterapia creo que es algo que está muy por descubrir. Vamos a trabajar y estamos trabajando muy duro. De hecho, ya hemos empezado con algo que ha estado bien. Es un concierto que se ha hecho para los niños de salud mental, un espectáculo que se ha hecho el día 23 de diciembre en el Hospital Mancha Centro. Y como yo soy compañero de Antonio Domingo, soy amigo de Antonio Domingo, y Antonio Domingo siempre solo sabe trabajar y trabajar y trabajar. No. No, yo creo que tampoco. Yo creo que él dice eso, pero tampoco es así, ¿no? También tiene momentos de ocio. Sí, lo que pasa es que uno de los privilegios, y perdona que te interrumpa, Javier, uno de los privilegios que tiene Antonio Domingo es que efectivamente no para de trabajar, trabajar, pero es que disfruta tanto trabajando, que es que hoy parece que es un hobby en vez de un trabajo, pero realmente sí es un currante en Antonio. La verdad es que a mí me pasa algo parecido, y me cuesta bastante diferenciar de cuándo estoy trabajando y cuándo estoy en momentos de ocio, porque nuestro trabajo, la verdad es que a los que nos gusta esto, nos cuesta bastante diferenciarlo. Entonces, estaba escuchando el proyecto, estaba escuchando, me parece, una idea preciosa, hacer con el cuerpo en el Teatro de Rojas el 15 de enero. Allí estaré, como representante de Antonio, allí estaré para apoyar, y además quiero transmitir, por favor, y que transmitáis al padre de estos niños, que desde Producciones Atenay van a tener todo el apoyo, todo el apoyo que necesiten dentro de las posibilidades nuestras. Y bueno, pues desde Producciones Atenay, desde la Escuela de Música de Alcázar, que también gestionamos y que es desde donde estamos poniendo en marcha todos estos proyectos de musicoterapia, yo simplemente creo que podíamos aportar un pequeño granito de arena y queríamos comprar algunas entradas de la fila cero, pues por un valor de unos 400 euros, para poder ayudar a esta familia a que pueda ir a hacer el ensayo clínico a Cambridge. Y bueno, pues no sé si podemos ayudar de cualquier otra forma, por favor, que nos pongamos en contacto, que estamos dispuestos a hacer todo lo que sea, porque estos niños puedan recibir ese ensayo clínico y ese tratamiento. ¡Buf! ¡Madre mía! Javier. Javier, tú no sabes lo que está pasando ahora mismo en este estudio, ¡por Dios! Bueno, pues desde luego, una buenísima noticia, ¿se puede empezar de mejor forma el 2014, Antonio Domingo? Se puede empezar bien y se puede empezar mejor, como está empezando este año para estos chavales. Pues nada, muchísimas gracias, Javi, porque es un gesto que no te puedes imaginar el bien que le podemos hacer a estos chavales con esa fila cero. Existe esa fila cero, evidentemente. Hay una cuenta corriente donde se puede ingresar ese dinero y donde se puede comprar. Por ejemplo, yo tengo una compañera de tembleque, Consuelo, que me ha dado el dinero de cuatro entradas y creo que solo va una al final. O sea, que todo el mundo está intentando ayudar a que este concierto no se convierta solo en un concierto, sino que sea una razón de vida para estos chavales. Con lo cual, Javi, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, no hay de qué. Yo espero que se llene el teatro de Rojas. Espero que se llene. No sé si esto se podrá gestionar de alguna manera. Me gustaría que esas entradas, si el teatro se llena, fuesen de la fila cero, pero si quedan butacas libres en el teatro, pudiéramos esas entradas dárselas a gente que pueda ir a escuchar el concierto, que pueda ir a ver el concierto y que desde el ámbito social, desde el ámbito social, como tú muy bien sabes, los tres ámbitos en los que nos movemos, emocional, social y cognitivo, también podamos, bueno, pues si van a estar las butacas vacías, pues yo creo que es mejor que aproveche gente que pueda ir a trabajar allí con el cuerpo y a deleitarse con ese espectáculo que tú muy bien haces y que lo llevas al extremo. No sé si eso se puede gestionar de alguna forma. Pues se puede gestionar, claro que se puede gestionar. Pues yo estaría encantado de que a la gente más necesitada o a la gente que no pueda, que quiera colaborar, porque seguramente que habrá mucha gente que quiera colaborar y no pueda, si van a quedar butacas vacías, por favor, que esas entradas se den a esa gente necesitada y que puedan ir a escuchar el concierto y no se queden con el mal sabor de boca de no haber podido colaborar. Bueno, pues dicho queda, se está diciendo en directo y por supuesto queda grabado. De hecho, ahora mismo nuestro productor está corriendo por el pasillo para comunicar esta noticia a los compañeros de los servicios informativos porque yo creo que esta es una de las mejores noticias con las que se puede arrancar el año. Producciones Atenay aporta 400 euros para la fila cero de esa gala benéfica que va a llevar, y yo es que ya hablo en presente, o sea, futuro pero presente, que va a llevar a Álvaro y a Nacho Gómez hasta Cambridge para que formen parte de ese ensayo clínico. No te preocupes porque le diremos a, no sabemos si José Luis, el padre de estos hermanos, estará escuchando, pero no te preocupes porque cuando terminemos el programa le llamaremos para contarle esta buenísima noticia. Pues muchísimas gracias. No, 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 por favor, o sea, las gracias para ti, para todos los que hacéis Producciones Atenay, para todos los que formáis Producciones Atenay, entre los que se encuentra, claro. Aquí mi buen amigo Antonio Domingo. Yo soy un currito. Bueno, sí, bueno, sí, pero oye, formas parte de, ¿no? Sí, por supuesto, y además muy activamente. Además, Producciones Atenay, el concepto de Producciones Atenay nació de la Escuela de Música de Villacañas y de los conciertos y de los espectáculos que se hacen que tú muy bien, María José, has podido vivir y palpar en tus propias carnes. Sí, señor, sí, señor, por eso hablo con conocimiento de causa y de aquellos barros estos lodos. Efectivamente. Las cosas nunca son por casualidad. Algún día contaremos la historia y la compartiremos con nuestros oyentes para que vean que Antonio Domingo esté esta temporada formando parte del equipo del Pasacalles, pues tampoco es por casualidad. Muy bien. No creo en la casualidad y cada vez creo menos, ¿eh? Bueno. Por todo lo que me pasa cada día y por todo lo que me ayudáis a descubrir cada día, yo creo que, bueno, pues que en días como hoy yo creo que uno se siente orgulloso de hacer radio y sobre todo de formar parte y de embarcarse en aventuras locas y volvernos un poco majaretas, ¿no? Como decías tú antes, Javier. Sí, pero es muy bonito. Pero es muy bonito. Oye, pues ya nos encantará, si estás por allí, ya nos encantará verte. Por supuesto que ahí estaré y estaré apoyando en lo que sea necesario y, bueno, vamos a ver si conseguimos que se llene el teatro, vamos a ver qué conseguimos en dinero para que esta familia pueda ir y, bueno, si hace falta algo más, pues ya hablaremos y veremos cómo. Pero esa familia el día 23 tiene que estar en Cambridge. Pues lo dice Javier Sánchez de Producciones Atenay y nosotros lo suscribimos. A por ello. Muchísimas gracias. A vosotros. Encantados de poder hablar contigo y, además, invitado estás a este programa para venir un día, pues cuando quieras. Pues nada. Y para que nos contéis qué hacéis en Producciones Atenay. Aparte de locuras como esta. A mí, como buen amigo de Antonio Domingo, me encanta un micrófono. O sea que... ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Pues nada. No vas a tener ningún problema. Ningún problema. Vale, vale. Y así hablo mejor que toco. ¡Toma ya! O sea que... ¿Y qué tocas tú? Yo toco el saxofón. Saxofonista. Ah, pues debes saber que es uno de mis instrumentos preferidos, el saxofón. Por supuesto. Así que... Lo he dicho, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Javier. Hasta luego. Abur, abur. Bueno, Javier Sánchez, Producciones Atenay. 400 euros donados para la fila cero de esa gala benéfica del próximo 15 de enero en el Teatro de Rojas que empezará a las 8 de la tarde. ¿Puedo decir algo? Para que Álvaro y Nacho... Espera, déjame que termine. Para que Álvaro y Nacho Gómez se vayan a Cambridge. Ya. Que no sea el único. ¡Hombre! Que no sea el único. Esperamos que esto sea como el efecto dominó. Que sea un melón. Eso es, eso es. Por eso yo creo que el que da primero da dos veces. Exacto. Así que... Bueno, 18-41. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer ahora? Pues romper el guión. Pues sí. ¿Por qué? Mira, 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 mira. Qué bonito sonido. El guión está roto ya. O sea que a partir de ahora puede pasar cualquier cosa. Muy bien. Yo puedo hacer ruiditos mientras. ¿Ves? Esto es lo que te pasa por tener un cacharrín y no tener papel. Sí, hombre, si te parece... Por eso te digo que esto no lo puedes hacer. Busca una aplicación que haga... Perfecto. Pero hoy no. Antonio Domingo... Bueno, él no se ha inventado el término. El término ya existe, que es el de inteligencia y memoria emocional. Este es el guión ficticio de Antonio Domingo que ha roto a Robén. Bueno, ¿qué es la memoria emocional? ¿Qué es la memoria emocional? Sí. Bueno, pues vamos a ver todo lo relacionado con lo emocional existe en el ser humano desde que es ser humano y evidentemente tiene mucha más importancia de la que se le ha dado durante los siglos previos. Durante este final del siglo XX y comienzo del XXI se ha descubierto que todo lo relacionado con las emociones no solo nos marca en nuestros inicios como seres humanos en la etapa infantil cuando somos muy pequeñines sino que además nos afecta durante el resto de la vida en las relaciones con nosotros mismos y en las relaciones y en las relaciones con los demás y se ha descubierto que afecta también al proceso de aprendizaje de tal forma que cuando el proceso de aprendizaje es mucho más feliz es mucho más divertido es mucho más luminoso se recuerda y se aprende mucho mejor un proceso de aprendizaje tedioso un proceso de aprendizaje gris produce una memoria mucho más vaga y una falta de atención entonces es un proceso en el que estamos trabajando ya desde hace tres, cuatro años en la escuela y en el que consideramos que lo primero que tenemos que atender en la educación de nuestros chavales es las emociones el desarrollo de la inteligencia emocional después el desarrollo de la inteligencia social lo que son la socialización de los seres humanos y a partir de ahí era lo que decía Javi el proceso cognitivo que es pues saber lo que son las semicorcheas lo que son las corcheas el opus y las variaciones de tal forma que cuando el niño es feliz consigo mismo es feliz con los demás es feliz con el profesor y todo eso está más o menos estable el proceso de aprendizaje es muchísimo más rápido muchísimo 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 y no lo dice Antonio Domingo lo dice en todas las últimas investigaciones a nivel mundial que se están haciendo bueno pues yo apelo a tu memoria emocional yo te voy a poner ahora un algo que va a sonar y después hablamos ok vale muy bien gracias 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 que bonito suena esto seguro que es una melodía perfectísimamente reconocible por muchos de nuestros oyentes pero si les decimos que es el bosco y que es nirvana pues la información queda más completa ¿no? sí perfectamente reconocible perfectísimamente reconocible por muchos de nuestros oyentes y por ti por mí también evidentemente vale que le trae a tu memoria emocional esto que estamos escuchando mi propio proceso de aprendizaje este es el tema final con el que terminó una etapa de mi vida en un puesto de trabajo en el año 92 en la escuela de Museo Villacañas y realizado por todos los alumnos fue nuestro último concierto juntos no, 92 no, 96 año 96 no, no mires aquí porque yo este dato no me tengo fue nuestro último concierto juntos y se ha convertido en un himno en el que una generación de la escuela cada vez que lo escuchamos revivimos aquel momento de separación como una canción como un tema como una composición puede convertirse en un himno en un emblema para un grupo de gente por la inteligencia emocional porque hay una inteligencia musical sabes que tenemos siete inteligencias diferentes y hay una que es musical y la música va directamente al hipotálamo no pasa por ningún tamiz o sea salvo que seas sordo y que no puedas escuchar va directo al cerebro quieras o no entonces la música en este caso se relaciona con un aprendizaje y fue un aprendizaje bellísimo porque fue un concierto de los más apasionantes que hemos hecho juntos pero que representó la separación ¿no? se representó un antes y un después en la escuela de música de Villa Cañas y curiosamente en muchos alegatos en muchos homenajes en muchos momentos de regalo de los alumnos a ciertos profesores se ha utilizado esta canción como recuerdo de aquella de aquella vivencia en aquel momento en los que los que eran alumnos dejaban de ser alumnos los que éramos profesores dejábamos de ser profesores curiosamente el tiempo luego nos dio la razón volvimos y esos alumnos volvieron como profesores entonces eran sus nuevos alumnos los que les regalaban a ellos esta melodía entonces se convirtió en una especie hay varias canciones es el ciclo ¿no? exactamente como lo del Ray León como se renueva exactamente entonces ellos regalaban a ciertos profesores que sabían que esta canción era para nosotros muy especial nos la regalaban se la aprendían sacaban sus partituras como hoy mismo hemos visto en otro momento del día y nos la regalaban en cualquier momento en un concierto en una piscina en una cena se aprendían las letras por su cuenta y sabían que era que era un hermoso regalo pero esto sigue pasando quiero decir hay alumnos que hoy ya no están en la escuela por ejemplo de Villa Cañas pero que siguen unidos y siguen colaborando y siguen ¿no? absolutamente la sensación que ellos tienen de hábitat de familia como ellos dicen son mis amigos y son mejores que mis amigos son mi segunda familia es mi casa es mi hábitat eso es algo que se queda muy dentro de esa memoria emocional pudiera parecer incluso que esa memoria emocional mal gestionada se convierta en una especie de secta ahí es cierto ahí es donde está el secreto si hay alguien un líder que puede conseguir algo como ese solo lo puede conseguir de dos formas o con miedo o con un control emocional brutal sobre las personas que tiene alrededor pero en este caso los chavales son libres para elegir y son libres de quedarse o no quedarse y es sus emociones sus sentimientos lo que viven en esas aulas lo que les hace incluso siendo mayores volver a la escuela o encontrártelos en Twitter y que hagan un comentario si ven un vídeo ahora hemos estado haciendo unos trabajos de diseño gráfico hemos estado creando tutoriales para un proyecto que tenemos en Cantabria y de repente chavales de la escuela antiguos decían que maravilla ver tocando esto se sienten totalmente identificados y hay como varias hay como 3-4 canciones que en la escuela son hipnos son reflejo de lo que hemos sido de lo que somos y de lo que queremos ser ¿por qué me tengo que creer yo a pies juntillas lo que me cuenta Antonio Domingo lleno de emoción? pues hombre sí me lo tengo que creer pero si me lo corrobora alguien mejor Ricardo Campos buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? muy bien muy bien oye ¿me tengo que creer esto que dice Antonio? pues sí pues sí te lo tienes que creer bueno hay que decir que Ricardo Campos ha sido alumno de la escuela que ahora has volado ya fuera de la comunidad que estás en Madrid que está cursando tercer curso de magisterio y le preguntaba yo esta mañana ¿qué especialidad? y me decía pues música ¿para qué pregunto? a ver ¿para qué pregunto yo? ¿para qué pregunto? habiendo pasado por la escuela municipal de música de Villacañas pues en fin ¿tanto marca tanto marca esta escuela Ricardo? pues sí no sé cómo ni por qué pero es algo que se nos queda dentro dentro de nuestro de nuestro corazón no sé y a mí por lo menos me hace me ha hecho ser como soy ¿cómo eres? ¿cómo eras antes y cómo eres ahora? uy antes la lentilla se movía y ahora la lentilla ya está quieta a ver explícame esto explícame esto yo soy una persona que no me da vergüenza casi nada y si me tengo que poner delante de un escenario hacer el tonto o poner un papel no me cuesta nada llevar las riendas de un grupo me gusta mucho pero antes era actualmente lo contrario antes era tímido ¿y cómo esto te lo puede o sea ¿en qué radica? ¿cuándo se produce esa transformación? porque si es por esto y nos está escuchando mucha gente vamos la escuela de música de Villacaña se llena a partir de ahora es un proceso largo ¿no? de conocerse a uno mismo ¿no? pues a través de la música una vez pensada en este momento de vida la música el encuentro el compartir con este grupo con mi grupo con mi generación pues te hace cambiar pero no es una cuestión de la escuela de música de Villacañas en concreto es una cuestión de las escuelas de música es una cuestión de la educación musical es una cuestión de la música en sí misma y es una cuestión del ser humano es que el ser humano es músico lo hemos dicho un montón de veces entonces lo que ocurre cuando haces música es que te sientes pleno sobre todo porque la mayor parte de las veces haces música con otra gente que es maravilloso el estar en contacto el estar en comunicación entonces esta misma sensación estoy seguro que la tienen todos y cada uno de los alumnos de las escuelas de música que hay en toda Castilla-La Mancha es algo que se comparte se convive o lo que ha ocurrido con las bandas ¿qué ocurría con las bandas? es esa misma sensación que te encuentras reconocido te encuentras cómodo es tu gente te entienden entienden tus formas entienden tu forma de ser Ricardo ¿cómo llegas a la escuela? ¿te llevan tus padres? ¿tú querías? no, mis padres me apuntan mis padres cuando tenía 5 años o por ahí y un camino largo hasta ahora ¿y tú no querías? yo al principio me gustaba hasta el momento que tocaba ya la clase con Antonio yo te quedé en mayor ¿por qué? ¿por qué no? y te tocaba con Antonio ¿por qué no querías dar clase con Antonio? impone Antonio impone no, yo qué sé era el miedo teníamos todo el miedo Antonio y había un retazo pero por duro por exigente imagino ¿no? sí, no sé no te puedo sí ¿puedo contarlo de la lentilla Ricardo? puedes contarlo tenemos un minuto ¿cuál era el miedo de Ricardo cuando tenía un examen conmigo que él siempre ha llevado lentillas es un chico guapísimo con unos ojos súper lo sé, lo sé le conozco pues rápidamente se quitó las gafas y puso lentillas y el problema era que cada vez que tenía examen la lentilla se le salía del ojo salía de la clase porque tenía que ir a colocársela y ya no volvía con lo cual he estado años sin poder examinar a Ricardo pero bueno hasta ese punto Ricardo y luego llegó un momento en el que ya pudo vencer eso y entonces le regalé una obra para ensemble de percusión off con flota de pico que se llamaba La lentilla ya está quieta ¿sí? totalmente vamos él lo puede decir él la tengo guardada en la cena importante ay bueno y después ya cuando le perdiste el miedo Antonio Domingo para entonces ya habías decidido que querías que querías tocar la tuba o qué bueno la tuba fue pues no sé yo quería entrar en la banda y Javi que ha estado hablando antes me propuso que por qué no tocaba la tuba y dije bueno pues bueno voy y sin saberlo pues como es la música pues te enamoras de del instrumento y de tocar y el grupo Ricardo Campos que nos encantará que un día vengas aquí al final vamos a llenar nos encantará que un día vengas aquí te agradecemos que hayas podido participar con nosotros y darle esta sorpresa Antonio en un día especial rápido Ricardo va a ser uno de los grandes pedagogos de magisterio musical de España lo tengo vamos lo tengo clarísimo y si no dejemos pasar unos años tiene una capacidad de gestión brutal y un conocimiento musical en este caso tan bueno que hará de él una de las personas de referencia en este país ya lo veréis bueno pues Ricardo Campos te lo dice aquí el gran Antonio Domingo el de la lentilla un abrazo muy fuerte y un beso muchas gracias adiós adiós ay dios mío ya voy fuera de tiempo ya está descompuesto Javier Orihuel porque ya nada nos cuadra con nada ya no vamos a terminar como teníamos que terminar en fin bueno que a ver está aquí Robben está aquí David yo no sé perdona David no ha salido en toda la tarde no como que no como que no David está entrando y saliendo continuamente oye que rico estaba la menina que nos has traído a ver bueno que nos vamos que yo creo que pero espera 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 un momento espero un momento porque el notición de la tarde ay espérate que me recompo un poco el notición de la tarde es esa llamada de producciones Atenay para donar 400 euros a la fila cero de la gala benéfica de Álvaro y Nacho Gómez que recordamos será el próximo miércoles 15 de enero en el Teatro de Rojas a partir de las 8 de la tarde con la colaboración especial de Antonio Domingo y de Rubén Torres Antonio Domingo sin espacio nombre compuesto nos marchamos por la puerta grande y además hoy en la tarde de tu cumpleaños ¿qué canción nos has pedido para despedirnos? pues mejor que suene para esa sensación de descontrol lo puedo decir jefa estás acojonado no están pasando tantas cosas esta tarde que no lo sabes se supone que es el único momento que tengo para mandar el que he elegido ya la canción del final ¿no? a lo mejor no es no lo sé entonces prefiero no decirlo porque así entra directamente al hipotálamo y tú quieres que suene